Soy Álvaro Jiménez, director de Enasim Genesis, el último documental que vais a ver. Nada, simplemente dar gracias a la comunidad de Madrid, Madrid en corto, a vosotros por venir y bueno, espero que os guste. Me voy a permitir hacernos una foto todos juntos, que si no mi madre no se cree que estoy trabajando.